¡Veamos cuánto te ama tu padre! ¡El muchacho! ¡Rápido! ¡Por aquí! Quiero verte corriendo ¿Qué es lo que harás? Cuando se detenga el vagón, salte y regresa al pueblo Eres el hijo del zorro, tú puedes ¡Hazlo! ¿Cómo entraste aquí? ¡Gracias! 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 Así el diablo sabrá quién te envió. ¡Gracias! 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 Yo pago las venidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!